Laura Moreno, investigada por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares, habría llegado anoche al país luego de pasar una temporada de vacaciones en los Estados Unidos. Tras quedar en libertad después de estar cobijada varios meses con la medida de casa por cárcel, Laura y su familia viajaron de descanso a Miami, ya que su situación no le impide salir del país. Su abogado Jaime Granados aseguró en días pasados que ella regresaría a Colombia para asistir a la audiencia programada para el 19 de diciembre, donde deberá responder por los delitos de coautoría impropia y homicidio agravar.